Los encuentros fueron fabulosos, incluso tuvimos en medio de los cuatro encuentros material para ir trabajando literatura, material en video sobre cooperativismo, fueron riquísimos, siempre se trabajó en grupos, o sea que fue enriquecedor desde todo punto de vista, escuchamos muchas experiencias de cooperativas de base, cooperativas que se están formando, de gente que está intentando ingresar en el cooperativismo, así que rico, muy rico, muy enriquecedor. Y desde tu experiencia, ¿ves que resulta eficiente esta formación en cooperativismo, en formar una cooperativa de trabajadores para una salida laboral? Sí, sí, me parece que es la opción al capitalismo, a la hegemonía, digamos, me parece que la economía solidaria, cooperativa, mutualista, es la opción que necesita la sociedad para hacer un clic y cambiar de paradigma, digamos, por decirlo de alguna forma. El cooperativismo, por ejemplo, en mi pueblo, presta servicios que el Estado no presta y que muchas veces son deficitarios, pero son subvencionados por otros servicios que sí dejan ganancias a la cooperativa, entonces es un equilibrio. Nosotros tenemos una unidad de gestión cooperativa de educación a distancia, tenemos sala velatoria en un pueblo que somos 700, 800 personas, servicios fúnebres, ómnibus que van a la Carlota a llevar a los chicos a la escuela, o sea, hay muchas cosas que en los cintos de un pueblo, por ejemplo, que no entra en ninguna línea de colectivos. Si la cooperativa no tuviera un colectivo, no habría un medio masivo, digamos, para ir hasta Carlota o hasta cualquier otro pueblo. Entonces, bueno, sí, primero que uno siempre piensa en optimizar los servicios que brinda y por otro lado, aprender cuáles son las falencias del trabajo y lo que está faltando en la comunidad para poder ayudar o poder agregar o poder modificar si es necesario. Gracias.